Hola grupo, feliz, bendecido, saludable y próspero momento presente. Hoy vamos a hablar de la vitamina D porque muchas personas me habéis preguntado que qué pensaba yo de la vitamina D porque la estaban tomando desde el inicio de la pandemia. La tomaban en pastillas, no sé, en comprimidos, no sé cómo va. Bien, yo siempre había entendido que la vitamina D con que la tomemos 10 minutos de exposición al sol en bikini o si estás desnudo es suficiente. Si vas con pantalón corto y camiseta de tirantes, pues con media hora te sobra la cantidad de vitamina D que absorbes a través del sol y si después es invierno que vas muy tapada y solo llevas las manos y la cara al sol, a lo mejor tienes que estar dos horas expuesta al sol, caminando, paseando por el bosque, lo que sea, suficiente vitamina D. Pero sí que hay estudios que indican que para poder nuestro cuerpo usar la vitamina D la tiene que metabolizar y ahí es donde este vídeo va para explicar cómo se metaboliza porque hay estudios que dicen que no importa la cantidad de horas que te expongas al sol ni la cantidad de vitamina D que lo tomes como suplemento porque si tu cuerpo no metaboliza, no sirve para nada. Entonces, ¿cómo se metaboliza la vitamina D? Hay unas bacterias que producen una sustancia que se llama buritato que son las que se encargan de que la metabolicemos. Entonces, por eso hay personas que se hacen análisis y les sale que no tienen vitamina D a pesar de que la están tomando siempre. Hay una persona que me decía tengo que tomar siempre vitamina D porque yo nunca tengo y a pesar de que tomo, me falta vitamina D. Bien, pues eso es porque las bacterias del intestino no están trabajando, no están funcionando. Pero, súper importante comprender la importancia que juegan las bacterias en el metabolismo de la vitamina D. Entonces, la microbiota, que es como se llaman todas las bacterias del intestino que se considera un superórgano pues la microbiota está compuesta por unos 100.000 millones de microbios invisibles. Entonces, le tenemos mucho miedo a los virus como que crean pandemias y crean no sé qué y nos matan y tal pero en realidad son imprescindibles para nuestra salud. Son nuestros amigos. En concreto hay 12 tipos, he estado estudiando esto 12 tipos particulares de bacterias dentro de nuestro microbioma que son las responsables de que ellas producen el buritato que es el que nos ayuda a metabolizar la vitamina D. En realidad, de estas bacterias dice el estudio que estaba leyendo que son los pilares de nuestra salud intestinal y por extensión de nuestra salud en general. En realidad, la vitamina D, tener la vitamina D alta es la que nos va a salvar del envejecimiento, de la osteoporosis, de cualquier enfermedad, del cáncer. Hay mayor riesgo de tener cáncer si tienes baja la vitamina D y todas las enfermedades cardíacas y en general todas las enfermedades y también está considerado ahora como que nos protege contra la infección del COVID pero bueno, contra todas las infecciones y enfermedades importantísimo metabolizar la vitamina D. Y aquí entra el famoso butirato. Es un posbiótico, no es un prebiótico ni un probiótico. Bien, pues los tipos de fibra que utilizan las bacterias para producir butirato son el almidón que lo conseguimos a través del arroz y las patatas. También los tienen los plátanos verdes, las harinas de plátano. Otro compuesto es la inulina. La conseguimos de comer cebolla, ajo, alcachofas y espárrago. Otro es la pectina, que la conseguimos de comer manzanas, zanahorias, naranjas y albaricoques. El fruto oligosacárido, que lo tienen los plátanos, la cebolla, los ajos, los espárragos y otras frutas y verduras. También el arabinosilano, que se encuentra en los cereales como el trigo, el maíz, el arroz, el centeno, la avena y la cebada. Así es que ya sabemos qué comer para tener butirato. Que no es que se encuentre en esos alimentos pero al consumir nosotros alimentos ricos en esas fibras lo que hacemos es aportarle a nuestras bacterias como es la materia prima para que ellas produzcan el butirato. Bien, pues hasta aquí con esta información sobre la vitamina D ya sabemos más cosas. Que por mucho que tomemos sol o que la consumamos si no la metabolizamos no hemos hecho nada. Hasta aquí con esta información sobre la vitamina D ¡Gracias! 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 ¡Gracias!